bienvenidos a esta charla de impacto hoy tenemos dos expertos en residuos sólidos a la viceministra de gestión ambiental del ministerio de ambiente y recursos naturales indira de jesús y a jake vicepresidente de la fundación grupo puntacana bienvenidos hoy vamos a conversar acerca de residuos sólidos de economía circular y también conoceremos un poquito acerca del vertedero de duquesa que está ubicado en santo domingo y la experiencia que tenemos aquí en puntacana con economía circular para comenzar vamos a dirigirnos a jake para que nos cuente un poquito acerca de la economía circular y así entramos en contexto un poquito con el tema bienvenidos a ambos muchas gracias la economía circular es una tendencia de volver a imitar la naturaleza en el manejo de los residuos la naturaleza no produce desperdicio no hay nada en la naturaleza que no se consume otro o no se convierte en algo productivo y eso básicamente la idea de la economía circular que desde el diseño la conceptualización desde el manejo el uso y el post uso de cualquier producto material o servicio que se puede meterlo de utilizar nuevamente y no generar desperdicio entonces eso suena muy teórico pero la idea es que no hay basura que simplemente conceptualizamos cualquier cosa que vamos a utilizar en la vida moderna y lo podemos aprovechar para otro uso y pasamos ahora indira si nos puede contar un poquito qué es el vertedero de duquesa hay muchas personas que no saben y queremos entonces que usted nos nos dé un pincelazo de cómo está el vertedero de duquesa en la actualidad de qué se trata bueno el vertedero de duquesa es muy conocido en la república dominicana porque es nuestro mayor vertedero a cielo abierto es el vertedero de la ciudad de santo domingo el gran santo domingo es un área metropolitana que tiene más de dos millones de personas y está esta población genera una gran cantidad de residuos cuando jake explica lo que es la economía circular nos habla de que la naturaleza no genera basura lamentablemente la forma en que los seres humanos hemos estado utilizando los recursos hasta ahora si genera basura y el vertedero de duquesa tiene más de 30 años en útil en uso en operación actualmente con apoyo del bit de yaica del gobierno de japón y del gobierno español el ministerio medio ambiente y recursos naturales está iniciando la implementación de un proyecto que va a permitirnos cerrar el vertedero en un en un proceso progresivo que va a tomar varios años durante el cual lo que ha sido un vertedero a cielo abierto se va a controlar se va a se van a manejar sus principales impactos ambientales de manera que podamos clausurar lo eventualmente y movernos hacia unas mejores formas formas más modernas y con menos impactos ambientales para la disposición final de residuos yo sé que han habido muchas transformaciones y algunos cambios en el vertedero de duquesa si nos puede contar cómo era el vertedero antes y cómo es ahora bueno las transformaciones están apenas iniciándose el vertedero en los últimos yo diría los últimos dos años ha estado controlado y manejado de una forma que he evitado incendios que es uno de los problemas que nos ha afectado en la ciudad en varias ocasiones cuando el vertedero se incendia en los últimos dos años hemos tenido una operación que nos ha permitido evitar los incendios y que nos ha permitido mantener el el vertedero en un buen estado de operación en el último año hemos iniciado la primera fase del proceso de cierre donde se está digamos que demostrando la forma adecuada para acomodar los residuos que ya están acumulados la cobertura para evitar problemas en el futuro y más adelante se estarán introduciendo el manejo de lixiviados los lixiviados son los líquidos residuales que produce el vertedero y el manejo de gas de vertedero con lo cual también podremos tener una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero desde el vertedero duques retornamos ahora a jake y nos gustaría saber volviendo a la economía circular que está haciendo el grupo punta cana con este tema si nos cuentas bueno grupo punta cana ha identificado el manejo de los residuos sólidos como un tema transversal de nuestro negocio y de nuestro destino de punta cana y desde hace muchos años ya desde 2007 estábamos trabajando en el buen manejo de los residuos la valorización de los residuos que aplican donde hay materiales que se puede reciclar o transformar en compostaje o en otros otros usos pero lo hacíamos siempre de manera voluntaria porque no había una ley una marca legal que nos ayudaba a comercializar eso de una forma ya oficial y formal eso ha cambiado y entonces se está marcando un antes y después de la ley de residuos y coprocesamiento república dominicana y ya nosotros hemos terminado el proceso de crear un centro de valorización autorizado por el ministerio de medio ambiente con la idea de valorizar todos los residuos que generamos como empresa y minimizar lo que mandamos al relleno sanitario y eso es un beneficio económico porque no vamos a generar un ahorro muy importante en el transporte de los residuos hacia el relleno sanitario también es un impacto ambiental porque ya no vamos a estar contribuyendo a la contaminación del entorno con la discusión final de los residuos que generan gases de efecto invernadero que generan el exiliados que pueden contaminar el agua riesgos de salud de las personas que están trabajando con los residuos de una forma muy precaria y también una oportunidad de negocio porque nosotros vemos casi el futuro el mundo está visualizando la basura que hoy en día lo que generamos es basura en un residuo que se pueda aprovechar y algo de valor entonces nosotros estamos plenamente apoyando la ley de residuos tratando de crear un pequeño ejemplo en la zona de punta cana que se puede replicar tanto en la zona turística pero también que se puede replicar en otros lados del país y estamos viendo no solo en punta cana pero en otros lados del país que ya los residuos sólidos se está viendo como una oportunidad de negocio donde antes era simplemente un riesgo de negocio hablando de modelos y partiendo de tu libro despertando el gigante dormido nos gusta tú hablas de muchos ejemplos en el libro nos gustaría saber cuáles cuáles ejemplos podrían ser replicables aquí en la industria turística y cómo podrían apuntar hacia la sostenibilidad pero como hablamos de la sustentabilidad siempre decimos que hay la parte social ambiental y económico y en la realización de los proyectos de sustentabilidad tenemos el sector público tenemos el actores que pueden financiar y donantes y bancos y donde hemos tenido la deficiencia del sector privado en los actores que en el pasado siempre era lo que se pensaba que generaban los impacto negativo ambiental y social ahora se está visualizando que las empresas tienen un potencial de contribuir a soluciones y un ejemplo muy claro en nuestra zona es un negocio a que dependemos todo el turismo que depende en nuestra zona de la salud de nuestras playas de nuestras mares y nuestros arrecifes de coral entonces las empresas han identificado que podemos contribuir a soluciones de la degradación a los arrecifes de corral como parte de nuestro negocio y buscar soluciones identificar nuevas metodologías y tecnologías para proteger y para restaurar los arrecifes y tratar de involucrar el sector privado en ese en esa actividad gracias ahora indira una pregunta cuál sería el impacto en los ciudadanos de la transformación del vertedero de durquesa bueno el impacto es enorme porque es de diferentes por diferentes razones por un lado tenemos un impacto positivo en la salud porque actualmente el vertedero tiene un pasivo ambiental muy grande que contribuye a contaminar el área en la que el vertedero se encuentra y que solamente puede controlarse como un proyecto del tipo que se está iniciando implementar por otro lado tenemos todas las personas cuya vida está asociada a los residuos que actualmente es un trabajo informal donde hay muchos riesgos y condiciones que no necesariamente son las más adecuadas y estamos buscando precisamente una reeducación y una inserción de estos recicladores informales en la cadena de valor de los materiales que se recuperan de manera que no solamente tenemos un impacto ambiental directo sino también un impacto social directo y finalmente tal vez la el valor demostrativo de tener una disposición final adecuada un piloto de revalorización de utilización de gases que nos va a permitir también como país desarrollar las capacidades para poder replicar este modelo en otros sitios de disposición final porque aunque la aspiración de la ley y de la política de residuos sólidos de la república dominicana es poder llegar a cero residuos en el vertedero a la menor cantidad posible de residuos yendo a una sitio de disposición final las realidades que todavía hay un gran camino por andar y que vamos a estar todavía un tiempo manejando el sobrante lo que no puede ser revalorizado lo que no puede ser reutilizado y en ese sentido el proyecto de duquesa nos va a permitir el desarrollo de unas capacidades que van a servir a todos al 100% la población de la república dominicana ya para finalizar yo quisiera que nos fuéramos al futuro y pensemos indira nos cuente cómo tú ves brevemente el futuro de duquesa y con jake quisiéramos conocer cuál es el futuro de la basura y con eso cerraríamos muy bien el futuro de duquesa es el de un lugar donde el espacio que ahora mismo es como he dicho varias veces un pasivo ambiental es decir un espacio que no tiene utilidad más que para acumular desperdicios se va a convertir en un espacio de uso público un espacio que puede ser revalorizado como un área de recreo un área de prácticas deportivas que va a agregar valor a la comunidad en la que se encuentra y como un un área de aprendizaje de cómo se deben de gestionar residuos adecuadamente ese es el futuro de duquesa específicamente como sitio yo comparto de la visión indira de un futuro muy optimista en cuanto a la basura como un foro económico yo soy bullish con la basura porque tenemos condiciones ideales en república dominicana para transformar ese riesgo ambiental económico social de salud en una oportunidad muy grande tenemos la ley que nos apoya crear esos nuevos negocios tenemos tecnologías nuevas tenemos una presión social de buscar soluciones para el tema de basura tenemos una industria que depende de nuestra imagen que es el turismo entonces el cliente que viene aquí viene al paraíso viene a tener una experiencia en el país si nosotros no estamos garantizando eso con la forma que manejamos los residuos estamos dañando nuestro negocio entonces yo creo que hay una confluencia de factores de que va a convertir la basura en un futuro de descarga cero de una economía circular donde realmente se puede aprovechar los residuos y transformar los negocios bueno agradecerles a jake indira por haber hecho un espacio en su agenda para atender esta invitación para acompañarnos a hablar sobre basura hablar sobre el futuro hablar sobre la economía circular y agradecer también a todos los que nos miran por este espacio que han hecho para nosotros y les invitamos a que sigan mirando a los demás diálogos de impacto que tenemos en las redes y que nos sigan muchas gracias gracias